Pues yo he cocinado unas zanahorias y verduras muy ricas de la huerta. Yo tengo una tortilla de patatas. Pues yo me he ido a la casa de mi abuela y me he regalado un cochilillo. Yo voy a pedir una pizza. Eh, bueno, yo también quiero una pizza. ¿Cuánto dinero es? Eh, unos trece cubos por persona. Ah, qué caro. No, no, no. Yo tengo mi tortilla de patatas. Yo igual, con mi cochinillo, lo jugo y... Bueno, mejor me pido una... mejor me pido unas... algo de sushi a domicilio para mí. Yo quiero ramen. Pues yo tengo una idea. Me voy a ir a la casa de mi abuela y os voy a dejar de ahí tirados pardillos. Oye, ¿qué has dicho? Eh, esta fiesta la hemos hecho por ti encima, eh. Que tenemos aquí toda la comida. ¿No te puedes ir ahora? Que no. Yo decía que me da la gana, así que me voy. Oye, señorito, he estado yo aquí siete horas cocinando y me he dejado la piel en la sartén, literalmente. Así que vas a comerte ese cochinillo y lo vas a saborear y me vas a decir que está muy rico. Y yo me voy, que no quiero comer comida con piel. ¿Qué haré sushi? Vale, me parece bien. ¡Corte! ¡Vento! ¡Qué guay! ¿Os gusta la fiesta? Mola muchísimo. El guillé es muy bueno. Sí, es verdad. Es que no se me ocurría nada que hacer y he planificado una fiesta para invitar. ¡Qué bien! Ha sido... Es muy divertido. Y es muy bonita de tu parte. Me alegro. ¿Habéis traído a las una cosa para comer? Sí, yo he traído una de las patatas. Yo he traído albóndigas. ¡Uy, qué ricas! Yo he traído a las... Bueno, podemos hacer un plato con todo eso. ¡Uy, qué raro! Sí, un poquito, la verdad. Pero podría estar rico. Sí, yo lo probé y estuvo rico. ¿Cuándo? Hace dos semanas. Es verdad, estábamos contigo. Sí. Pero no lo quisimos probar porque daba un poco de ir. No tenía muy buena pinta, ¿no? No, podemos hacer otra cosa. Me parece bien. Vamos al supermercado y compramos... Sí, o pedimos algo. ¿Una pizza? No, muy repetitivo. Sí. Pidamos algo por Justice. Vale. ¡Unas bombas! ¡Ah, tenemos que escapar! ¡Van a explotar dentro de poco! ¡Vamos! ¡Venga, corre! Solo quedan unos 30 segundos. ¿Te parece poco? Pues sí, porque tienen también bomba exclusiva y nos pueden dar. Corramos hacia la casa de la abuela. Está a un kilómetro de distancia. Sí, qué gran idea. Es verdad, y luego, no sé, nos calentamos un rato. Ahora que lo pienso, la abuela hizo un búnker por si acaso había una guerra. Es verdad. ¡Ah! Es verdad. Hace dos años cuando... Sí, cuando construí la casa. Sí, es verdad. Es verdad. Espera. Quiero que era hace cuatro años. Ah, bueno, eso. Es que el tiempo pasa muy rápido. No pasa nada. Bueno, ahora corremos, que faltan solo 10 segundos. ¡Venga, corre! Es verdad, es verdad. ¡Ay, mira! He visto a la abuela también. ¡Ah! No vamos a llegar. Mira. Aquí hay unas palas. Podemos hacer una aguja de meternos dentro. ¡Es buena idea! ¡Venga, vamos a cavar! ¡Cavar, cavar, cavar! Queda poco. Tres, dos, uno... ¡Explosión! ¡Viva! Hola, amor. ¿Estás bien? Sí, bueno, me duele mucho el pecho. ¿Quieres que te ponga un poco de papuro? No, gracias. ¿Y qué quieres que te traiga? Sopa, por favor. ¿Caliente o fría? Calentita. ¿Cómo de cal... ¿Con manzana o zanahoria? Zanahoria. ¿Qué más quieres que te traiga? Un vaso de agua. ¿Para que te ahogues? ¡No! Es que estás muy malo. Si te duele el pecho no puedes tragar. Ya, eso es verdad. Entonces, ¿por qué quieres la sopa? Para ahogarme y no verte más. Gracias. Te tuve desde hace muchos años cuidándote y tú me dices eso. Mala persona. Gracias. Yo también te quiero. Yo también. Yo también te quiero. 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 ¡Gracias!